¡Suscríbete! 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 Te, 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 te. Te, 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 te. La pelota es de René. Corre, correle, la guaraca no la ves, El que mira para atrás, se despega la pena Con el cine en tu lugar, que comiences la canción Con la cuerda entre tus manos ya comienzas a saltar Y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, y salta, salta, salta Te, 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 te Te, 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 te La pelota es de Pelé Esto se acabó, el juego se terminó Pero vienes los más fuertes, que se queden más valientes Ponte el cine en tu lugar, que con esta canción Hula, hula, con el lucho y con la cuerda bailarás Te, 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 te Te, 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 te La pelota es de Grisel ¡Arriba todo el mundo! ¡Arriba todo el mundo!